Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Mi corazón Se llevó tu carita que me gusta Se llevó, mi corazón Mi corazón, mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta, se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Tu carita, tu carita que me gusta, se llevó mi corazón